Así como lo decíamos al inicio, hoy yo estoy muy contento porque con nuestros queridos viejitos sordos estamos celebrando, estamos a vísperas del día que se le regala y se le hace un homenaje al adulto mayor. Sí. Así que felicidades desde ahora, queridos viejitos sordos. ¿Y el regalo? ¿Qué? No, el regalo se lo tengo aquí. ¿El paquete está ahí? Aquí se lo tengo, pero vas a entrar y se lo entrego. No, el paquetico de ese, Raed. Sí, cómo no. Pero mire, usted hablando de paqueticos, usted está preocupado por el calentamiento global, señor. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tanto le preocupa? Porque es que yo vivo en una casa que le dicen la global, es una finca y mi mujer se mantiene viviendo. ¡Ah! Aquí están los viejitos sordos. ¡Joven! ¡Ah! ¡Joven! Qué remiendo decirle, joven, que estoy últimamente muy preocupado por lo que nos depara. Está preocupado porque ya no se le queda... ¡A mí sí! ¡Ah! ¿A usted qué le importa? Estoy hablando del futuro, del futuro, de lo que está pasando, de la situación. Sí. ¿Sí? ¿Cómo ha sentido el clima? El clímax. No, ya. Estas cosas, ya no. Eso ya uno está muy viejito para estar en eso. Aquí dice, aquí dice muy claro que debemos empezar a disminuir la emisión de gases. Pues ahí sí toca que no nos den tantos huevos cosidos con fríjoles, que eso es lo que lo friega uno. ¿Y si lo baja uno con una soda? ¡Uh! ¡Ah, no! Es peor. ¿Usted sabe qué es lo que más afecta a los polos? ¿Y quién es el que más se afecta a los perros? ¡Los polos, hombre! ¡Los polos! ¿Qué es lo que más afecta a los polos, hombre? Que se están derritiendo. Se están derritiendo los polos. Yo me di cuenta de eso cuando viví por las costas ibéricas. Usted tuvo que este hogar y... ¡Perdito Dios! Y eso no le hagas a las mujeres. ¡Costas ibéricas! Me fui detrás de una andorrana. ¿También tuvo eso? ¡No, hombre! Mire, eso lo que se puede hacer es calientar agua en un platoncito y meter la cola en 15 minutos diarios y se le quitan esas cosas, ¿oyó? No, andorrana es una mujer de Andorra. Andorra es un país que queda entre España y Francia. 450 kilómetros, ¿tienes? ¿Sí? ¿Le quedó claro? ¿Qué? ¿Sabe qué? No me hable más. No me hable más que con usted es una perdedera de tiempo. No me hable más. ¡Punto! ¿Se disgustó? ¡No! ¡No, no! No, yo nunca me disgusto con usted. Gracias a Dios. Todo perfecto. Mire, estoy feliz. Mire, ¡ja, ja, ja! Mire cómo gozo. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Cómo no voy a estar si no hacemos y no decirle a la humanidad que sí, que tenemos que cambiar, que los hijos, que los nietos, que merecen un mejor planeta, que no consumamos tanto combustible y no hacemos y no quemar llantas y no somos capaces de andar en carro eléctrico y la gasolina para arriba y los combustibles y todas las cosas. ¿Qué es lo que le estamos dejando al mundo? A propósito. ¿Qué? Mire, usted sí sabe que el clima está fregado. Señor, aquí llegó mi desquite. Y se están derritiendo. ¿Cuál clímax? No, el clima, el clima de las nubes y los polos se están derritiendo. ¿Sí sabe qué es lo que más afecta a los polos? ¿Se está afeitando los pelos? No, lo que afecta a los polos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se afeitan los pelos? Ningún los pelos. Ay, yo con vosotros no se puede hablar por normal. Porque es que usted entiende todo mal y es muy gangoso. Ah, era yo. Ahora la porquería era yo. No, no, ya. Venga, que yo así se comportaré.